¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo Este día vamos a tratar temas muy interesantes que no se pueden perder Vamos a hablar de la nutrición en las madres estantes, además vamos a hablar del lenguaje corporal en nuestros niños pero también de cómo aprenden y cómo van diciendo ciertas palabras en determinados momentos los niños y por supuesto vamos a tener la parte de la música que no nos puede faltar y finalmente les vamos a tener unos tips y unos detalles de cómo hacer circuitos de juego en la casa con implementos que tenemos en el hogar entonces no se pueden despegar de la pantalla de Tele Medellín recuerde que este programa es de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín de Buen Comienzo y está muy enfocado a todos esos agentes educativos a todas las madres, familias que están en casa y a todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que estén conectados con nosotros y para el desarrollo de nuestro programa con ese primer tema que sé que es de interés para todos sobre la nutrición en las madres estantes ya se encuentra conmigo Natalia Natalia es nutricionista, dietista pero además es magíster en todos estos procesos de alimentación y hace parte del grupo de investigación de nutrición y dietética de la Universidad de Antioquia Natalia, hola, ¿cómo estás? Hola Paola, buenas tardes para todos ¿cómo están? Muy bien, qué rico que estés acá conectada con nosotros y bueno, para empezar con este tema que es tan importante sobre las madres estantes y la nutrición hablemos de qué importancia tiene subir o ganar peso y si todas las madres gestantes deben de ganar peso al momento de su embarazo Bueno Paola, esa palabra esa pregunta me encanta porque resulta que en el proceso de gestación uno de los determinantes uno de los principales determinantes de la salud que vaya a tener ese niño en el futuro es el peso al nacer y resulta que la ganancia de peso que tenga esa mujer durante la gestación va a ser directamente proporcional a que el niño tenga un inadecuado o un buen peso al nacer y cuando hablamos de inadecuado no simplemente hablamos de bajo peso también hay que poner sobre la mesa un asunto que en este momento está siendo yo creo que el problema más grande de salud pública y es que las mujeres nos están ganando mucho más peso del que necesitan entonces los niños están naciendo con pesos mayores a 4000 gramos que eso técnicamente se llama macrosomía tanto el bajo peso al nacer hablamos de bajo peso al nacer cuando el niño me nace por debajo de 2500 gramos y hablo de macrosomía cuando el niño me nace por encima o igual a 4000 gramos tanto el bajo peso al nacer como la macrosomía van a tener implicaciones en la salud de ese niño cuando está en la etapa infantil cuando está en la adolescencia entonces hay muchos estudios que yo aquí no les voy a hablar pues en palabras técnicas pero lo único que el mensaje que les quiero dejar es que el niño que nace bajo peso o el niño que nace macrosómico cuando están grandes cuando están adultos tiene mayor probabilidad por ejemplo de presentar hipertensión arterial mayor probabilidad de presentar diabetes mayor probabilidad de tener sobrepeso y obesidad en la edad adulta entonces estamos diciendo que la alimentación y nutrición de la gestante es tan importante porque desde el embarazo estamos programando metabólicamente a ese niño para que se enferme o no en la edad adulta entonces que rico estos espacios y ojalá todo el mundo esté mirando este programa y ojalá todo el mundo se concientice que cuando uno le dice a una mamá es que tú tienes que comer muy bien es que te tienes que alimentar muy bien que ahorita vamos a profundizar un poquito de eso no es simplemente por un asunto de que el niño nazca bien o mal sino de que eso la forma como esa mujer se alimente durante la gestación y el peso al nacer con el que nazca el niño va a determinar su calidad de vida en la edad adulta hay unas teorías que dicen que nosotros somos lo que comieron nuestras abuelas es decir nuestras abuelas programaron metabólicamente a nuestras mamás y nuestras mamás nos programaron metabólicamente a nosotros entonces nosotros ya tenemos programados a nuestros hijos cuando los tengamos y si ustedes los tienen entonces miren que yo aquí me pudiera quedar hablando de esto todo el rato pero eso es uno de los mensajes que les quiero dejar que realmente la alimentación y la ganancia de peso en una gestante determinan la salud para todas las etapas de la vida los niños los adolescentes y los adultos bueno hay un tema que tocas muy importante y es una madre gestante se tiene que preocupar cuando sube o cuando pierde peso del necesario pues sube más de lo necesario o pierde más de lo necesario si mira para explicarles a todos los que nos están viendo las ganancias de peso no todas las mujeres tienen que tener la misma ganancia de peso y eso es un mito que está como común dentro de todo el mundo y dicen no es que usted está en embarazo tiene que ganar tantos kilos otro de los mensajes claves para dejarle a las personas que nos están viendo es las ganancias de peso que tenga una mujer en la gestación dependerán del estado nutricional con el que ella empezó es decir es diferente la cantidad total de kilos que tengo que ganar si yo empecé de bajo peso a si yo empecé de peso adecuado si empecé en sobrepeso o si empecé con obesidad entonces por ejemplo las mujeres que empezaron de bajo peso tienen que ganar más que aquellas obesas pero miren que hay un asunto común que yo estoy diciendo aquí todas dos tienen que ganar tiene que ganar peso tanto la que está de bajo peso como la que es obesa que es lo que va a diferenciar la cantidad total de kilos más o menos simplemente esto es como los rangos normales una mujer de bajo peso me puede ganar más o menos entre 15 y 16 kilos aproximadamente una gestante que empezó con peso adecuado una mujer que empezó con peso adecuado me puede ganar más o menos entre 11 y 13 kilos aproximadamente una mujer que me empezó en sobrepeso entre 8 y 9 kilos y una mujer que me empieza obesa hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30 aproximadamente entre 5 y 6 kilos dependiendo del grado de obesidad entonces mira que estamos estamos cobijando a todas las mujeres pero sus kilos totales durante las 38 o 40 semanas que dura la gestación va a variar dependiendo del estado nutricional y si es una gestante gemelar por ejemplo su ganancia de peso también será acorde a su estado gemelar pero acorde a su estado nutricional pregestacional bueno natalia vemos que este tema da para hablar y desglosar desde diferentes puntos de vista pero hay algo muy importante y es muchas veces a las madres gestantes les recomiendan tomes esta vitamina aproveche este calcio esto pues sabemos que puede ser bueno y positivo pero como lo podemos reemplazar con alimentos que tenemos en el hogar en este momento que estamos en casa entonces muchas madres gestantes también dicen bueno como reemplazo ciertas vitaminas con alimentos muy buenos saludables y que la van a aportar al desarrollo de mi bebé bueno ahí yo quiero hacer una claridad muy grande y es que las vitaminas a ver vamos a hablar un poquito de algo que se llama requerimientos nutricionales durante el embarazo que son los requerimientos nutricionales todas las mujeres cuando se embarazan necesitan una cantidad de nutrientes que si uno compara con lo que uno necesita antes del embarazo aumentan la mayoría no todos pero aumentan la mayoría la mayoría la mayoría de nutrientes se alcanzan con alimentos naturales pero hay dos donde la recomendación es tan alta tan alta que no alcanzamos por más bien que comamos y por más saludable que comamos no alcanzan a cubrirse con los alimentos entonces tenemos que consumir hola el hierro y el ácido fólico entonces cuando tú me dices para reemplazarlos no el hierro y el ácido fólico tienen la mujer se tiene que consumir el suplemento porque como lo dije ahorita lo que necesitas tanto que por más que coma no lo alcanza a suplir entonces el suplemento de hierro y el suplemento de ácido fólico son obligatorios durante toda la gestación hay otro suplemento que también lo mandan en el control prenatal y es el calcio el calcio es para evitar que a las mamás les dé una enfermedad relacionada con la presión arterial que se llama la preeclampsia entonces esos tres suplementos son de obligatorio cumplimiento hierro ácido fólico y calcio ya el resto de nutrientes que la vitamina A que el zinc que el selenio que las vitaminas del complejo B ya todos esos otros nutrientes la mamá no necesita suplementación los obtiene de una dieta saludable listo Natalia muchas gracias por estar conectadas en el programa en casa aprendemos con buen comienzo muchas gracias por esas recomendaciones que le da a todas las madres gestantes y algo muy importante además de estos alimentos darle siempre amor y transmitirle buena energía a todas estas madres los invito entonces para que estén con nosotros yo me voy preparando porque voy con otra invitada muy especial Natalia muchas gracias a ustedes por la invitación listo bueno y les cuento que ya estoy por acá con Valentina Valentina es estudiante de fonaudiología y es estudiante de excelencia del último semestre o sea que es una niña muy juiciosa muy aplicada que va a estar acompañándonos acá hablando sobre todo este tema del lenguaje en nuestros niños porque a veces nos preocupamos mi niño porque empezó a hablar ya el otro porque habla más palabras que este otro pequeño que tengo en la casa entonces ya nos va a sacar de todas estas dudas Valentina hola ¿cómo estás? hola Paola muy bien muchas gracias encantada de conocerte y de estar compartiendo con las familias y con los niños y las niñas en casa bueno hablemos de cuáles son esos factores que influyen en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas bueno existen tanto factores internos como factores externos ¿cierto? los factores internos son las pérdidas auditivas las anomalías en los órganos fonoarticuladores y las discapacidades intelectuales sin embargo los factores externos son los más importantes ¿cuáles son? la baja estimulación entonces todos los ambientes son propicios para generar experiencias para la estimulación del lenguaje por lo tanto es importante que en las casas las familias generen esas experiencias con los niños y las niñas para estimular el lenguaje yo siempre he pensado que uno con una hoja y un lápiz le pueda dar a conocer al niño un montón de objetos un montón de palabras todo el vocabulario que necesite otro factor que también influye mucho es la sobreprotección es cuando las familias meten los niños por decir en una burbujita y no los dejan interactuar con los diferentes objetos que son los que les generan experiencias habilidades comunicativas habilidades emocionales desarrollo motor y la última y la más importante es el modelo articulatorio los niños necesitan constantemente un modelo articulatorio correcto a los niños hay que hablarles bien hay que mirarlos a los ojos hay que escucharlos hay que retroalimentarles y reforzarles el habla constantemente es decir como no dejarlos hablando solos bueno a mi me dijeron que íbamos a hacer un ejercicio que es muy fácil también hacerlo en casa entonces vamos a primero a contarle a las televidentes que elementos necesitamos para que realicemos este juego jugando con los animales así se llama jugando con los animales entonces Valentina nos va a contar que elementos necesitamos en casa para realizar este ejercicio que nos va a ayudar a potencializar estos elementos de lenguaje para nuestros niños si claro bueno vamos a necesitar tubos de cartón primero tubos de cartón pequeños que son los que encontramos en el papel higiénico y tubos de cartón grandes que son los que encontramos en las servilletas de cocina si no tenemos de estos puede ser un palito o una regla algo que podamos dejar sobre el suelo verticalmente firme listo listo entonces también vamos a necesitar imágenes de animales yo opté por dibujar los animales pero si no somos muy buenos dibujantes lo que podemos hacer es buscar en revistas diferentes imágenes o utilizar los caramelos de las chocolatinas que también son muy funcionales entonces el segundo paso es que vamos a pegar la imagen en el tubito de cartón pequeño y posteriormente lo vamos a recortar y nos va a quedar algo así lo ideal sería que la cabeza del animal quede en una parte y el cuerpo en el otro recordarles que no solo se tiene que hacer con esta categoría que uno lo puede hacer con prendas de vestir con frutas con verduras lo que queramos que el niño interiorice y el vocabulario que queremos que le aprendan hoy con animales entonces vamos a empezar con la actividad listo para los niños más pequeños lo ideal es explicarles lo que vamos a hacer entonces hoy vamos a juntar las parejas entonces a medida que vamos haciendo algo le vamos diciendo entonces la vaca cayó ¿quién cayó? la vaca y le vamos a decir la palabra correctamente que nos mire ¿quién cayó? la vaca muy bien ¿y cómo hace la vaca? eso es y a partir de eso vamos a ir generando más preguntas entonces le decimos al niño o a la niña ¿será que la vaca come pasto o come hamburguesa? ¿cierto? empezar a buscar cosas con las que él interactúe y con las que nos genere respuestas ¿cuántas patas tiene la vaca? ¿de qué colores son las vacas? todo eso otro ejemplo puede ser el perro entonces como decimos el perro cayó ¿quién cayó? el perro ¿y cómo hace el perro? guau guau y continuamos ¿qué le gusta comer a los perros? si tienen un perro pues le preguntamos sobre el perro y así y con los niños que ya están más grandes de aproximadamente cuatro o cinco años les vamos a empezar a decir si esta es la cabeza del gato ¿dónde estará el cuerpo del gato? y lo ideal sería que entre las piezas busque dónde está el cuerpo del gato listo y ya que lo vaya insertando el gato cayó ¿quién cayó? el gato ¿y cómo hace el gato? miau y continuamos ¿qué le gusta hacer a los gatos? ¿qué comen los gatos? entonces mira que es una actividad con la que podemos ir generando e interactuando comunicación con los niños y las niñas bueno yo acá tengo una duda pequeña y es que muchas veces acostumbramos a hablarle a los niños mi mago uno siempre es como bueno el niño esto entonces no está digamos tan correcto es mejor siempre pronunciarles bien hablarles bien y mirarlos a los ojos sí claro mira yo siempre he pensado que el habla infantilizada no está mal ¿sí? el problema es cuando cambiamos la pronunciación de las palabras o sea yo te puedo decir a ti ay como estás de bonita la cosa es que yo llegué y te diga ay como estás de bonita te hable mal ¿cierto? o sea está más en la pronunciación que en el tono de la voz que utilizamos listo perfecto los invito a que hagamos unos mensajes institucionales y ya regresamos para que continuemos hablando sobre este tema tan importante el lenguaje de nuestros niños estás viendo En Casa Aprendemos y regresamos a En Casa Aprendemos con buen comienzo y en este momento estamos tratando un tema con una forma audióloga de cómo enseñarles y potenciar el aula de nuestros niños y niñas en casa con actividades muy sencillas bueno Valentina acabamos de desarrollar una actividad y usted nos recomendaba siempre pronunciarle muy bien a los niños mirarlos a los ojos para que ellos se vayan como grabando estas palabras hay un tema que todos nos cuestionamos mucho a mí de niña me costó demasiado y es pronunciar la letra R porque hay ciertas palabras ciertas sílabas no sé que les cuesta más a unos niños que a otros bueno antes de todo explicarles que hay una edad de adquisición para los fonemas cierto los fonemas son los sonidos son las letras entonces es normal que nuestro niño de 2, 3, 4 años no pronuncie la R a veces decimos ay pero es que hay un niño de 3 años que si la pronuncia porque mi niño no que tiene que tiene 4 entonces lo que pasa ahí es que el niño adquiere los fonemas a una edad más temprana pero no hay ningún problema lo ideal de la adquisición del fonema R es de los 4 años 9 meses 5 años en adelante preocupante es que un niño de 7, 8 años no tenga el fonema R ahí sí vamos y buscamos al fonaudiólogo pero por ahora podemos empezar a estimular al niño que tiene aproximadamente 4 años para la pronunciación del fonema R bueno y como los podemos estimular con actividades en casa aprovechando que estamos en esta época todos en confinamiento entonces como podemos estimular el habla de nuestros niños en esta edad para que potencien y digamos digan más rápido o pronuncien más rápido ciertas palabras bueno para eso tengo otra actividad listo imagínate que hoy a nuestras casas van a llegar estos monstricos ¿sí? diseñar el monstrico es súper fácil entonces lo que tenemos que hacer es hacer un óvalo sí y después en la mitad un cuadrado lo ideal es que cuando los niños lo decoren y lo tengan ya organizado lo recortemos y unamos las partes horizontales y ya nos quede así que va a ser la boca del monstrico entonces imagínate que este monstrico se llama Rocky y Rocky tiene dos actividades favoritas la más favorita de Rocky es perseguirnos hasta el baño para que nos lavemos muy muy bien las manos y después Rocky empieza a hacer esos ejercicios para estimular el fonema R entonces el primer ejercicio que hace Rocky es chasquear la lengua vamos a hacerlo yo ya encontré otro monstrico entonces le pongo otro nombre que empiece por el Roberto Roberto listo Rocky Roberto listo vamos a empezar a chasquear la lengua ¿qué pasa cuando chasqueamos la lengua? ganamos esa fuerza en la lengua para que se articule con el paladar y podamos decir muy bien el fonema R que es lo que los niños necesitan aproximadamente a partir de los 5 años entonces primero chasquear la lengua y hacer carreras ¿quién lo hace más rápido? Valentina me ganó definitivamente algo que también pueden hacer en casa es que pueden untarle al niño detrás de los incisivos centrales superiores de los dientes de arriba untarles leche en polvo arequipe una fruna una gomita y que el niño empiece a retirarlo con la lengua y así va a ganar la fuerza que se necesita para hacer el fonema R excelente bueno entonces dejamos por acá a Roberto y a Rocky quietecitos un ratico listo bueno ¿dónde adquieren los niños las habilidades comunicativas? mira la interacción y el vínculo de los niños con la familia es indispensable entonces en la casa es donde se forman esos cimientos para lo que va a ser la expresión del lenguaje ya después de la casa empiezan el resto de ambientes los jardines los centros infantiles pero todo empieza en el hogar entonces unos tips que les podemos dar a las familias para que estimulen el lenguaje de los niños el primero les vamos a hablar muy bien les vamos a pronunciar muy bien las palabras cuando ellos digan una palabra mal no les vamos a decir que no no les vamos a decir no ¿estás diciendo mal? no simplemente se la vamos a decir como se debe listo si por ejemplo el niño se refiere al perro como guau guau no le vamos a decir no así no se dice ni tampoco le vamos a decir ay sí el guau guau porque estábamos siguiendo con la misma con el mismo vocabulario que no está correcto lo que vamos a hacer es que le vamos a decir oh acabas de ver un perro ese es un perro sin decirle que está mal porque la negación influye mucho en la expresión del lenguaje bueno Valentina ¿qué otras tips o recomendaciones le podemos dejar a los papás en casa para que puedan realizar otras actividades y sigan digamos desarrollando este lenguaje de los niños y que no se preocupen si en algún momento tal vez no pronuncian ciertas palabras cuando tienen tres cuatro añitos eso entonces el primer tip en esta parte sería que se respeten el desarrollo comunicativo de los niños y las niñas que no se comparen con otros niños y que hay unas edades de adquisición de los diferentes fonemas entonces que lo ideal es darle su tiempo en casa tenemos muchísimos objetos para estimular el lenguaje con los niños podemos trabajar muchos movimientos articulatorios de la lengua de los labios podemos hacer burbujas ejercicios de soplo todos esos son muy ideales para estimular el lenguaje bueno Valentina muchas gracias por acompañarnos en el programa en casa aprendemos con buen comienzo y a ustedes los dejo para que veamos un video que tenemos preparado vamos a crear una actividad sensorial con maicena y agua este experimento es uno de los más divertidos que yo he hecho con los niños y es súper sencillo entonces para esta actividad necesitamos tres tazas de maicena y una de agua entonces tenemos una dos ahora le vamos a echar el agua despacito y lo vamos a mezclar dejen que los niños lo mezclen con las manos pueden utilizar colorante alimenticio o témperas entonces le vamos a echar una taza de agua echemos a la toda y empecemos a mezclar como haciendo tortas no es una medida exacta puede variar dependiendo la temperatura de tus manos entonces mira tú puedes ver como apretando duro se vuelve sólido y después empieza a derretir entre los dedos las témperas y le echan varios colores para que los niños las empiecen a mezclar algunas recetas dicen que mezclarla desde el principio en el agua pero a mí me parece que es más divertido para los niños jugar y ver cómo los colores se mezclan con tenedor con cuchara una vez más se aprieta y se vuelve sólido y después se derrite entre las manos si utilizaron colorantes alimenticios los niños la pueden probar y se la pueden comer o la pueden probar al principio antes de echarle las témperas o cosas que puedan ser tóxicas es importante recordar que cuando los niños terminen de jugar con esta mezcla no se puede echar por el drenaje porque lo tapa entonces lo botan a la basura pero entonces mira sólido y se derrite nos vemos en una siguiente cápsula con más actividades caseras bueno y ya cambié de tema ya vamos a cambiar de tema con algo que yo sé que nos gusta mucho y que en todos nuestros programas siempre tenemos un pedacito para la música por eso ya está conmigo el profesor Juan Calle ya improvisamos acá otro espacio otro lugar para compartir temas sobre la música profe ¿cómo vamos? super bien super bien muy contentos mucha gente enviando sus mensajes enviando las experiencias que ha tenido en la casa así que nada muy felices porque esta investigación de sonido ha resultado muy chévere entonces para el día de hoy ¿qué tenemos? quiero explicar primero los materiales y voy a recordar algunas de las cosas que ya hemos hecho en los tres encuentros anteriores lo que necesitamos son marcadores o colores lo que tengan en la casa inclusive si tienen solamente lápices está muy bien algunas hojas que pueden ser de reciclaje y los elementos que tengan en la casa que pueden ser de cocina que pueden ser del baño que pueden ser de la habitación juguetes etcétera minerales cualquier tipo de material en encuentros pasados lo que hemos visto es que es muy importante y quiero recordar que este programa es primero de orden educativo busca que los agentes educativos y los padres de familia igual los niños y las niñas encuentren posibilidades y oportunidades de crear a través del sonido con base en el movimiento nuevas estructuras para crear música pero sobre todo la idea es investigar en sonido entonces ¿qué tenemos para hoy? vamos a seguir avanzando con la experimentación con el tema de colocarle nombre a los nuevos sonidos con el tema de juntar los números pero hoy vamos a poner una cosa muy importante y es el sonido también tiene un gran aliado que es el cuerpo entonces hoy por primera vez vamos a empezar a trabajar el cuerpo pero con elementos que nosotros tenemos en casa entonces ¿cuál es la primer propuesta que vamos a hacer? encontrar algún sonido del cuerpo que sea interesante que sea divertido que sea inusual y que a usted les parezca interesante descubrirlo por ejemplo o por ejemplo o por ejemplo con dos con tres con cuatro con cinco pasito mediano fuerte pero también tenemos piernas pero también tenemos pecho no me voy a hacer muy fuerte en el pecho porque tengo un micrófono pero también tengo estómago pero también tengo boca cerrada boca medio abierta boca más abierta y tengo una cantidad de sonidos que puedo crear con el cuerpo entonces obviamente si tienen algún familiar que los pueda acompañar en casa ¿cuál va a ser la propuesta? yo voy a empezar un sonido la idea es que la persona que está conmigo en casa no lo imite no lo haga igual sino que encuentre su propio sonido voy a proponer uno y tú me vas a acompañar con eso ¿listo? listo vale uno solo para después mezclar más vale ahora vamos a hacer dos vale dejo el primero y voy a ponerle el segundo y ahora vamos a hacer un segundo ejercicio con nuevos vamos a crear cualquiera que sea nuevo entonces voy a mezclar cuerpo con cualquiera de los que nosotros tenemos en casa vale yo por ejemplo hoy voy a coger este y voy a mezclar uno de cuerpo listo que son semillitas normales de fríjol en cualquier envase que yo tenga en casa sea de vidrio que ya sabemos que suena diferente a un envase de plástico vale entonces entonces vamos a hacer uno de cuerpo y uno de un elemento de casa listo empiezo y lo vamos a cambiar en la marcha listo y vamos a hacer un tercero cualquiera que sea es muy interesante entender que una mano está haciendo una cosa la otra está haciendo otra y la boca está haciendo otra entonces como ya tenemos esta primer parte le voy a pedir a la cámara que hagamos un esfuerzo voy a correr esto por acá y recordemos que es muy importante que hagamos una asociación entre lo que yo descubro con mi sonido y lo que puedo empezar a escribir de hecho me pareció muy interesante lo que la fonodióloga decía ahora con cualquier elemento en casa yo puedo desarrollar habilidades y esto hace parte también de lo que podemos juntar a fonodología supongamos y ya lo hemos dicho que yo tengo un sonido ese sonido como se escribe ejemplo yo he visto que los niños usan cualquier tipo de gráfica para escribir su sonido entonces Pau yo te voy a pasar una hojita igual para que lo hagamos en casa recuerda cualquiera de los sonidos que hiciste y vamos a tratar de escribirlo yo voy a tratar de escribir el mío de alguna forma le voy a pedir a la cámara uno solo uno solo de los tres entonces por ejemplo yo voy a hacer una boquita me la invento acá y le pongo un sonido de esta forma entonces le voy a mostrar a la cámara correcto que creo un gráfico para recordar ese sonido y supongamos que aquí yo quisiera recordar que hice cuatro seguidos los puedo colocar con una X entonces hice cuatro de ese sonido de boca te lo voy a mostrar a Pau y luego se lo voy a mostrar a la cámara vale entonces yo tengo ese es mi primer sonido para recordar pero el segundo utilice la palma con el muslo entonces puedo hacer otro gráfico cambiando de color para recordar que eso también ya lo hemos hablado y puedo dibujar de pronto si lo quiero recordar hago un gráfico sencillo donde muestro una persona que se está golpeando la palma contra perdón la palma de la mano contra el muslo y con este gráfico que tengo acá lo que puedo hacer entonces es recordar ese segundo sonido que descubrí y le voy a colocar una X donde se golpea pero puedo colocar una rayita o lo que ustedes quieran colocar que muestre que en uno si golpeé pero en el otro no entonces yo hice cuál fue el segundo tuyo muéstraselo a la cámara yo hice corazones y hice la carita muy feliz porque cuando hice el sonido con la boca fue el de exacto y el tercero que yo utilicé fue la botella que ya habíamos utilizado con un material sacudiéndola varias veces entonces lo que puedo hacer con otro color para recordar si quieres Pau yo te presto el negro para recordar puedo dibujar entonces una botellita que siempre es muy importante recordar que lo que estoy haciendo le pongo las semillitas adentro y esta la movía dos X por cada movimiento de acuerdo voy a mostrar rápidamente como se ve acá y ahí ya tengo básicamente mi ejercicio de escritura de cómo yo voy reconociendo sonidos que hemos venido incorporando 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 sonidos entonces si yo tengo acá dos de estos tengo golpe en pierna uno y otro uno sí y otro no pero tengo en boca ahora lo puedo recordar y mezclarlo y así voy recordando las composiciones y las creaciones que yo voy haciendo es muy importante para agentes educativos que recordemos que cualquier fuente puede ser un instrumento nuevo pero que también es muy importante que la investigación que se hace en casa se recuerden las cosas que yo hice porque estoy usando bancos de memoria estoy clasificando que esto es muy importante y lo recuerdo desde neurodesarrollo es muy importante esas funciones de clasificación y de planeación de hecho si uno mira acá uno se da cuenta que un compositor lo que hace obviamente en un lenguaje de partitura es clasificar sonidos dependiendo del instrumento que lo está tocando pero necesito una partitura para recordarlo entonces cuando yo desde niño tengo 3, 4, 5, 6 años en adelante o como padre de familia o como agente educativo que creo que la música es solo para los músicos y lo he dicho acá eso es un error la música es un lenguaje universal nosotros podemos hacer nuestras creaciones y recordarlas cuando yo las quiera tocar con otra persona entonces eso es lo más importante digamos que tenemos para el día de hoy y algo muy importante si estamos en familia luego lo podemos compartir es decir yo te puedo pasar mi hoja para mirar usted que puede interpretar y así intercambiamos entre todos y se vuelve un juego muy divertido profesor Juan Calle muchas gracias por acompañarnos siempre con su taller no imagínate el gusto es mío viva la experiencia en casa y diviértanse con el sonido un abrazo chao bueno yo los dejo y nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos prepárense porque vamos a jugar y hacer circuitos de juego en casa estás viendo en casa aprendemos bueno llegó el momento de el juego en casa y les cuento que tengo dos invitados se trata de César Hernández él es el director técnico de la unidad de niñez y adolescencia de acá de Medellín y también está Luis Carlos que ya nos había acompañado en un programa anterior con nosotros y es de buen comienzo y vamos a hablar de esos circuitos que podemos hacer en el juego en casa pero antes abril es un mes muy importante compañeros ustedes saben qué pasa en abril claro es el mes de la niñez y adolescencia es el mes de la niñez y yo quiero saber qué estamos haciendo desde la secretaría de educación en convenio con la secretaría de inclusión y todos unidos en este tema del mes de la niñez en esta época que estamos en casa sé que vienen trabajando también fuertemente claro que sí desde la secretaría de educación y secretaría de inclusión social tenemos algo que es el comité suprasectorial de la ciudad de Medellín donde estamos articulados con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para trabajar por todo el bienestar de niñez y adolescencia de la ciudad para este mes entonces por todo lo que hemos tenido en la emergencia nos hemos ido a la interactividad tenemos e-cards tenemos publicaciones todas interactivas nuestros grupos tanto de secretaría de educación como secretaría de inclusión están trabajando con las comunidades con los niños niñas, adolescentes con todas sus familias y para el 25 de abril específicamente junto con la propuesta pues que envía la consejería presidencial para niñez y adolescencia con la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín fuera de todas las instituciones aliadas vamos a tener la celebración especial del niño y el juego en este mes bueno es decir el niño y el juego el 25 de abril estén muy preparados porque van a haber unas actividades especiales que se pueden realizar en casa que les va a proponer por supuesto la secretaría de inclusión la secretaría de educación para celebrar el mes del niño y no dejar pasar esta fecha tan bonita y tan importante que disfrutan todos nuestros niños y niñas en la ciudad ¿cierto? bueno ahora sí vamos con el tema del juego yo quiero saber primero qué elementos podemos tener en casa fácil para poder armar lo que enseguida vamos a realizar la actividad bueno saludamos primero a toda nuestra audiencia a quienes nos ven a nuestras familias a nuestros niños y bueno César y Pau acá queremos verlos cómo se divierten y cómo nos movemos te cuento que podemos tener todo todo lo que esté en casa nos sirve hemos hablado con Juan desde los elementos de sonido y esos mismos esos las ollas las vasijas los juguetes las cajas los recipientes nos sirve para poder crear un espacio de juego en la casa ¿cierto? de ahí es lo que vamos a hacer hoy y lo que queremos verlos a ustedes dos en función en movimiento así como a las familias en la casa con los niños para que se puedan mover en esto que llamamos circuitos listo perfecto entonces hoy veo como unas pitas o unos cordones fácil veo pelotas de papel en efecto para no podemos pelotas todas las que se puedan crear con papel con todo lo que se pueda enrollar que nos sirva para seguir jugando para lanzar para patearlas en fin para hacer ese despliego motor que tenemos nosotros con nuestras habilidades tenemos aros realizados ¿con qué? con tripa de pollo o cabulla o hilos o el cable celular que se dañó también nos sirve todos esos elementos están disponibles para que podamos interactuar con ellos usted escogió el color por mi ropa el día de hoy eso no estuvo tan premeditado fue alineado listo tenemos cajas vasillitas pues donde están los recipientes de los niños pero todo eso vamos a ponerle movimiento vamos a ponerle color igualmente que las sillas ¿cierto? hoy toda nuestra casa es un laboratorio de aprendizaje y ahí es donde queremos en este caso que las familias se puedan comprometer con nosotros y jugar más en ese despliegue amplio de posibilidades listo perfecto es decir la silla se puede convertir en túnel en zigzag es decir todos los elementos los podemos convertir en juego en la casa empezamos empecemos ¿por cuál de todos quieren arrancar? por los aros listo le vamos a contar entonces que las propuestas pueden estar realizándose una tras otra no tiene que ser todo continuo y lo más importante de esto está en que los niños puedan resolverlo sin decirle cómo nosotros gestamos esta propuesta para que ellos en efecto la resuelvan o sea que ustedes dos van a resolver cómo quieren pasar por esos espacios que están acá bueno empiezo yo vamos a intentarlo solamente con el pie derecho a ver qué tal nos funciona usted de una forma todo lo podemos hacer como consideremos pisó pisó a ver ¿qué otra forma está por acá también que va pesa? no sé la típica que tenemos en la infancia que es en golosa a ver como si fuera golosa listo perfecto muy bien y yo voy a pasar así tres maneras diferentes de hacerlo y posibilidades que tenemos un montón ahora bien ¿cómo resuelven ustedes sabiendo que va a quedar así? bueno el papel que juegan los adultos o el adulto el acompañante el cuidador en casa para realizar los juegos mientras yo voy saltando usted me responde ¿cuál es ese papel? el de disponer los espacios para que los niños puedan desarrollar ahí sus múltiples posibilidades somos los precursores del había una vez y los niños de la seguidilla del cuento entonces eso es lo que queremos saber ¿cómo vas a resolver el de la valla? es muy importante bueno algo también hay que tener en cuenta mientras César ahí va disfrutando es cuando organizemos el espacio del juego que sea un lugar seguro ¿cierto? que pronto nuestros niños no se vayan a furiar no se vayan a afectar ahí entonces también recomendarles a los papás total eso es lo que queremos que sean espacios acordados unos momentos también en los que podamos jugar y que esos momentos también tengan unos tiempos de finalización cuando podemos cerrar para que no tengamos conflictos en casa con lo que se juega además de los elementos y los materiales que pudiésemos utilizar bueno César tenemos esa silla ¿cómo cree usted que podríamos jugar con esa silla en casa? ya hicimos una primera parte ¡jégate! 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 esta silla puede ser algo como un túnel ¿cierto? pero también a lo que estábamos hablando yo pienso que esto es parte también de la salud mental que podemos hacer no solamente con nuestros niños sino también como nosotros como familia ¿cierto? esto va a ayudar a reducir esos índices de violencia intrafamiliar de esas violencias físicas o inclusive también esa prevención de las violencias sexuales entonces por eso tenemos que sacar otra vez ese niño que cada uno de nosotros tiene como adulto y poder interactuar de esa manera con nuestros niños en casa entonces ahí vamos a ver a César cómo pasa por la silla y a su vez se combina con el ejercicio que estamos planteando con los círculos a ver César qué es lo que va a pasar ahí reto reto y algo muy importante que son juegos que si el niño está aprendiendo a gatear o la niña perfectamente puede pasarlos cada vez se van ampliando las posibilidades podemos ir combinando también haciendo variantes a las propuestas que están acá y bueno hay que hacer un énfasis Luis Carlos si es en algo y es la gestión del riesgo que tenemos que tener usted lo mencionaba entonces que busquemos unos pisos que sean adecuados que no vaya a ser en algo que esté mojado o que sea un piso que sea antideslizante o muchos de nuestros niños en las casas les tenemos las medias que son antideslizantes entonces para que se puedan ejercitar de una manera adecuada sin sufrir ningún accidente físico así es esos son los espacios mágicos o los nichos mágicos que llamábamos en otro programa y es como podemos convertir nuestra casa en un espacio de magia de juego y no solamente pues puede ser la sala puede ser la habitación puede ser el patio puede ser el balcón lo importante es ponerle sentido y darle magia a ese lugar en el que estamos habitando por supuesto con todos los elementos de seguridad y en el que pueden compartir niños los bebés las madres gestantes pero también el abuelo el tío el primo entonces se convierte en un espacio en familia y como se está diciendo que ese espacio en familia queremos ver a Pau haciendo este despliegue por las cajas luego por allá que vaya por los círculos y que pase también ella por la silla entonces vamos a ver que es lo que va a pasar como lo resuelve tenemos múltiples por más de resolverlo si hay más sillas puede ser un túnel más largo a ver no, no se preocupe inténtalo la posibilidad de intentarlo en casa mientras tanto usted me va contando esas ventajas mientras yo haciendo el ejercicio usted me va a contar de esas ventajas que tiene realizar el juego en casa y en familia total lo principal que queremos que nos podamos divertir que todas las acciones que realizamos de forma corporal en casa puedan ser así espontáneas libres cada uno lo puede hacer como considere a su gusto a su ritmo en sus momentos ¿cierto? pueden generar esas variantes pero lo que más queremos es que nos podamos vincular en esas acciones donde nuestro hijo pueda dar una forma de realizarlo y por ejemplo vea ahí eso adicional de un aplauso un aplauso después de hacer todo eso adicional a eso muchachos hay algo y es la crianza con amor que podamos estar ahí apoyándonos como papás con nuestros hijos con el resto de nuestra familia y estar acompañando a nuestros niños en casa listo así es y estar cómodos también si yo lo hice de blue jean llena de cables como lo pudieron observar en cámara en casa es muy rico todos en pantalonetas se ponen la ropa deportiva cierto porque eso también nos mentalizan que vamos a realizar una actividad de juego en ese momento va a estar todo el día en pijama te parece si seguimos complementando entonces este circuito listo por favor que no sea más de correr que ya estoy hablando así tengo unos papelitos listo usted tiene un bolígrafo por ahí cerquita sí yo creo que por ese lado está vamos a hacer una carrera entonces voy a decir podromo con muñequitos que vamos a el que más nos guste sea un animal un juguete o algo que quieran representar pinten pues algo ahí que se va a hacer el de la carrera que vamos a tener listo yo cojo acá la silla de mesa un momentico entonces fue el elemento que más nos guste le seguiré contando todos los espacios que tenemos acá pueden seguirse transformando tenemos esas bolitas de tripa de pollo pero a su vez este nos puede servir para decir que acá no puede pasar lo importante es ver que cada uno de nuestros integrantes de familia puede gestar nuevas propuestas y que este espacio puede ser continuo o pueden hacer solamente esto después hacen esta otra línea y después hacen esto sabemos que todos no tenemos salas tan grandes bueno que la sala se permite jugar y de esas son las posibilidades que tenemos a su vez jueguen seguimiento en casa que es lo que se propone cada uno por todos los espacios que hay y vea va a ser fenomenal listo yo ya hice un gato más feito pero no importa no el mío sí está más feo ahí también es un gato pero nosotros nos volvemos de acuerdo de preescolar el mío es de preescolar literal no es un gato lindo todas esas grafías que hacemos tienen ese sentido amplio es un super gato el que tenemos acá ¿cómo se llama tu gato Pau? Agustín ¿y el de César? el mío se llama Tutú vamos a poner en competencia a Tutú y a Agustín uno se hace de un lado y otro se hace acá este es un poco más dirigido pero todos podemos tener competencia se van a poner de cuadrupedia ¿cierto? como a gatear porque vamos a llevar ese gato en esa competencia hasta acá que es la meta pero entonces nos va a tocar separarnos un poquito porque en este momento no podemos estar tan cerca entonces yo cojo mi varita por este lado porque recuerden así estemos en casa todos juntos ¿cierto? es importante cuidarnos y también mantener la distancia y compartir pues como ciertos espacios entonces acá también vamos a hacer el ejercicio muy juicioso vamos a ver vamos a ver cómo les va en esta carrera de gatos entre Tutú y y Agustín y Agustín entonces se ponen en cestupe y se van a gatear ¿cierto? pero van a llevar soplando ¿soplando? ¿sí? cuando yo les dé la salida ustedes pueden tomar los tíos yo lo corro en la casa pueden poner también la línea para la cual lo van a realizar ¿listo? y a su vez cambiar los personajes cuando quieran pueden poner un hall también dibujado pueden poner el juguete que ustedes más quieran ¿cierto? en ese dibujo a la cuenta de tres cuando lleguen acá uno dos tres sale esa carrera de gatos soplándolo hágale pues vamos vamos ¿quién va a ganar? perfecto vale parece que ganó el gato de César no, no, no muy floja muy floja un juego divertido para hacer en casa para seguirnos combinando con lo que pasa en el pues con los diferentes elementos la escoba ahorita Pau que vos decías y esa silla ¿para qué más se puede poner? claro tenemos entonces esta pitica ¿cierto? César ¿qué tal si la conectas allá y la amarras? bueno esos espacios definitivamente son los que nos ayudan a compartir en familia nos ayudan por supuesto a destensionarnos un poquito a gastar esas calorías porque aparte los niños yo creo que tienen mucha más energía que nosotros y ellos están acostumbrados a jugar o a estar en la guardería o a ir a la escuela y en esta época todos en casa me supongo que se acuestan y no duermen porque no están cansaditos de jugar entonces es la oportunidad por supuesto para que ellos se motiven realizar esos juegos y gasten toda esa energía que tienen Paula y adicional a eso están compartiendo en familia no están en sus espacios individuales están haciendo actividad física como tal pero también están afianzando los lazos familiares venga pues César ¿cómo resuelve usted esto? ya estamos utilizando la silla con los mismos elementos que tenemos acá en este caso una de las cuerdas a ver ¿cómo resuelves? bueno aquí es simplemente saltándole vamos a ver cómo se hace dale dale y Pau ya no puedes hacer el mismo vamos a mirar otra posibilidad ¿cómo crees que puedes resolverlo? no primero un pie y luego el otro ah bueno dale es que otra vez una arrastrada entonces subo uno y subo el otro perfecto en casa podemos también poner con todas estas mismas líneas unirlas para que se convierta en una gran maraña gigante donde podamos pasar y llegar quizás a ese nicho que tenemos que hemos construido para nuestros niños o para ese momento de despliegue de juego listo entonces todo lo que tenemos acá está en función de posibilitar esas estrategias hoy queremos también recordarle a nuestras familias que en esa construcción de cuerpo que tienen nuestros niños y en esa forma de afrontar a través del juego el espacio de contingencia se requiere jugar para dispersarnos y que los juegos de distensión o de tensión con almohadas o esos juegos corporales donde se están empujando no es que estén ellos peleando siempre ¿cierto? sino que requieren de esas confrontaciones para poder liberarse y estar también en familia así es la llamada famosa guerra de almohadas que hacemos todavía muy tradicionalmente en nuestros hogares bueno compañero les cuento que llegamos al final de nuestro programa pero César no nos podemos ir sin antes recordarle a la gente el mes de la niñez lo que va a pasar el 25 de abril y ese hashtag que se está utilizando para nombrar este mes tan bonito sí, claro que sí tenemos entonces el 25 de abril sábado entre 9 y 10 de la mañana estamos vinculados con la consejería presidencial de infancia y adolescencia con la gobernación de Antioquia alcaldía de Medellín todos nuestros cooperantes gubernamentales y ONGs para celebrar el día del niño y el juego vamos a estar conectados entonces vía interactiva vamos a estar en línea con todo el gobierno nacional y vamos a estar promocionando por todas las redes sociales de alcaldía de Medellín toda esta parte del juego hay varios numerales pues el que ya más conocemos todo es el de Medellín el de quédate en casa y tenemos el de súmate al juego también numeral súmate al juego numeral súmate al juego ya para ir cerrando el 25 sábado simultáneo nacional todas nuestras casas jugando ampliamente y compartiendo por nuestras redes sociales bueno a todos muchas gracias por acompañarnos les decimos chavos y nos vemos la próxima semana martes a las 2 y media de 2 y media a 3 y media un abrazo quédense con la programación de Telemedellín bueno nosotros seguíamos acá jugando José Súñez un abrazo 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 un abrazo